Y aquí está, ya está, ya está entrando Montalbán Media. Voy a ir cambiándole ya el nombre. Aquí estás. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre, un saludo muy cordial para ti, para el equipo y sobre todo para la audiencia. Muy bien. ¿Cuando dices el equipo te refieres a...? Pues todo el elenco ese que tienes detrás, que bueno, que son los que día a día nos permiten, esos 50 técnicos que nos permiten llegar a los rincones, a todos los rincones del planeta. Pero, ¿cómo puedes ser tan cara dura? No, perdona, vamos a ver. Equipo, mira, equipo ya de momento somos tú y yo, ya somos tu equipo. Si quieres digo un saludo muy cordial al tándem. No, no, me voy a levantar y te voy a enseñar para que veas el equipo que está detrás. Aquí te lo presento. Ahí está. Ah, mira, vaya tela. Ahí está. Ese es todo el equipo. Bueno, bueno, pues ya no lo digo más. Un saludo para ti y para la audiencia, sobre todo. Venga. Importante, importante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Susto tras susto. Sí, porque yo qué sé. Siento mucho lo de Laya, porque fíjate, ayer hablábamos de que se la veía el colmillo y eso. En fin, como siempre hay que hacer caso a la audiencia, me han preguntado dos cosas. Se me han preguntado dos cosas. Una, que por qué digo cangrejas a las pick-up. Y es que coloquialmente se lo puso Manuel Cabrera, que preparaba, bueno, muchos vehículos de todoterreno, de DRC. Cangreja, cangreja. Ariel Jatón, que también las prepara cangreja, cangreja. Y una pick-up es una cangreja en un buen grupo de gente del sector. Y luego me han preguntado también, que un Astara, ¿dónde se lo compra? Si diez, se lo gasolina. Y ya he tenido que explicar que Astara es una compañía española de discusión internacional, planetaria, que, por ejemplo, en España distribuyen, entre otras cosas, Mitsubishi, Subaru, Sañón, vehículos eléctricos. Entonces, digamos que Astara engloba el grupo, pero que hay gente del sector y que, por eso ayer, cuando decíamos que apoyan a nuestra gente, está muy bien, pues ese era un poco el tema. Y dicho lo cual, y un inciso de que le han robado a Roberto Meri el coche, el Golf, en Benicassim, le han puesto un Golf blanco, LW, no puedo recordarte a tercera letra de la matrícula. En todos los sitios coces nada más, tú fíjate. A lo mejor es un fan, ¿eh? O sea, vamos, yo tengo, el otro día no te la enseñé, que estoy en casa y tengo algunas piezas aquí, no robadas, ¿eh? Caídas de los coches, ¿eh? Cuidado. Oye, me dice mi realizador, me dice que, por favor, si puedes bajarte un poco la tapa del ordenador para que el cuadro de la... Ahí, 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 perfecto, ahí, perfecto, ahí, perfecto. Pero no dices que no tienes equipo. No, pero me lo dice por aquí, por pinganillo. Me está, me está avisando ahí de todo. Y ahora, y ahora tendrías que girar un poquito el ordenador para que te quedes tú como en el centro de la imagen. Ahí, ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. O la cámara está deforme, o la cámara está deforme, o la habitación está deforme. Que no está conforme. Bueno, entonces, a ver, resumiendo. Alati ya ha ganado la etapa, ha llegado al Bivac y ha dicho, me parece muy bien lo de la potencia extra de los Audi, pero aquí el piloto que ha hecho la diferencia he sido yo. O sea, se ha pegado una rajadita buena para acabar etapa 5. Hombre, porque realmente puede. Está corriendo en su barrio, por así decirlo. Hay que decir que Qatar y Arabia Saudí no tienen precisamente buenas relaciones diplomáticas. Están los dos países en la península arábiga, pero bueno, él disfruta mucho cuando saca su bandera de Qatar cada vez que gana allí. Entonces, pero el terreno es el mismo. Entonces, él está, es su terreno, estas dunas gigantecas que ha habido. Hoy ha habido una etapa de verdad acariana porque el otro día ha sido agua con lo que la gente no contaba y las piedras son un dolor, la verdad. Y el tío está donde tiene que estar. De hecho, al Raji ha perdido Foye. Ahora repasaremos la casificación general. Y está la carrera, como presumíamos, dos de los cuatro aros contra dos de la pick-up. Entonces, y los demás detrás. Lo que pasa es que Toyota tiene un ejército y Audi tiene un coche detrás. Y yo la veo ahora mismo, la carrera la veo muy interesante, porque son 22 minutos lo que le saca Nasser a Peter. Es mucha distancia para poderla administrar porque Nasser sabe hacerlo, pero tampoco es un calendario. Así que yo creo que tenemos carrera y fíjate que no hemos llegado a la segunda semana que era la mala, donde pensaba que iba a pasar lo que está pasando hoy, que hay el trencito este en las dunas, que porque se ha visto imágenes uno siguiéndose a otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a Sainz le das chance? Sí, ¿no? 34 minutos, eso no es nada. Sainz está a 7 y 7 y pico de Al Raji y Al Raji está a 7 de Peter. Peter parece muy sólido, pero vamos, le doy toda la chance del mundo. Aparte, me gusta esa posición. O sea, está cuarto, pero a distancia 7 minutos son dos pinchazos. Entonces, bueno, vamos a esperar. Claro, aparte, hoy ha quedado muy bien, ha quedado segundo. Mañana abren los Audis, mañana a ver qué pasa. Mañana no pueden, lo lógico es que nos recorten, porque lo normal es que los dos Toyotas se pongan detrás y que le sigan hasta la meta y les han arañado los dos minutos. Al día siguiente pasará lo contrario. Entonces vamos a estar con unos márgenes de diferencia mínima, salvo que pase algo. Por eso te digo que sí, efectivamente Nasser sale en su terreno y amplía la distancia, pues es normal que diga eso. Aparte, como le volvemos a lo del reglamento de ayer, que está todo escrito, está reglamentado, no es para protestar tanto, pero la habrá sentado mal. Porque habrá dicho, bueno, tampoco veo yo a los Audis tan, tan, tan atrás como para que les hayan dado un poquito de potencia. Pero claro, todos tienen que arrimar a sus sardinas, está claro. Vale, ¿qué es lo último que sabemos de Laia? ¿Qué información tienes? Pues Laia, este, Sergio Vallejo, que aunque no es de la estructura Star, ha llevado un Century también, está un poco al amparo del equipo, es un coche gemelo, prácticamente gemelo, ha hecho toda la etapa con ella. Porque va muy atrás, Sergio va el 50 y tantos. Entonces, ¿qué ha hecho? Seguirla, lleva piezas para el coche y bueno, habrán llegado. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que está hundida en la tabla, pero ya te dije yo que esa mujer va a acabar el Dakar, cueste lo que cueste. Pero tienen, por ejemplo, el coche de Óscar para canibalizar, porque le pueden sacar piezas, le pueden quitar trozos, porque ese es otro problema, llevan varios golpes ya. Checa también ha tenido sus problemas, el repuesto se acaba y si se acaba el repuesto, pues a lo mejor a Sergio le paran para quitarle piezas y mira, tenemos que sacar estos dos coches que nos quedan adelante porque son los coches de Astara, eso es lógico. Más que ordenes de equipo serían ordenes de, pues un poco de rentabilizar el trabajo y la inversión que ha hecho Astara en el equipo. Ha habido un momento que se ha puesto muy tensa la cosa con Laya, porque tenía media hora para llegar a un waypoint y estaba muy con el alambre, muy justa. Pero finalmente lo ha hecho sin problema, ¿no? Sí, sí, ya te digo que lo habrá pasado mal, el golpe ha venido a ser fuerte. Ya me empiezo a preocupar que el año pasado ya Óscar volcó, ha volcado este a vez, ha volcado a Laya también. Yo creo que lo que más faltaría del equipo era haber hecho más kilómetros previos a la carrera. Eso se nota ahora. Eso al final marca la diferencia entre un equipo que va top 20 o top 10. Hay gente que se habrá subido al coche, como el otro día comentaba, parece que era Oriol Vidal, Oriol Mena. Decían que habían probado unos neumáticos que pesaban mucho. No, eso lo tienes que probar en los test, no te puedes ir allí. Mañana voy a probar unas pastillas de freno. No, las pastillas te las pruebas antes de ir a la carrera. Y luego en la carrera desechar lo que no funciona. Que entiendo que van justos, que los preparadores van como van, que las piezas no llegan, que hay muchos problemas con los materiales a nivel global. Pero bueno, vamos a ver. Yo sigo esperando y deseando que Laya, ya con que acaben, yo creo que es un triunfo. Porque ha dado, está dándolo todo. Vale, voy a compartir contigo, que lo hemos visto en el arranque del programa, pero había muy poquita gente. Vamos a compartir las imágenes que sirve Red Bull de resumen de etapa. Se ve el coche ya totalmente reventado. Ya están las asistencias y Laya va a hablar en catalán y va a decir que no sabe por qué ha volcado. Mira, lo vemos aquí en 3, 2, 1. Espera que le doy el volumen aquí para escuchar. Esta es la imagen del coche. ¿Ok? Y aquí viene Laya. Bueno, no sabemos muy bien qué ha pasado, porque hemos volcado, pero no hay nada. Como podéis ver, no lo entiendo. Y no sé, la verdad que hemos dado bastantes voltas, una llástima, porque andábamos bien. No han fet re raro y no sé si es que hemos de estar alunados o ha pasado algo y embolcados. O sea, no entiende nada. Tres cosas te digo. Venga. Tres cosas te digo. Primero, se entiende todo. Yo, como hay muchos catalanes en el campanato, hace muchos años, yo, como les digo a todos, yo estoy en segundo de catalán, pero me han quedado todas de primero. Les digo siempre, ¿no? Entonces, se entiende todo y el micrófono, si te fijas, hay que fijarse en todo. La alcachofa es la del Dakar. No está, porque ella se pone a hablar en catalán sin ver qué... Porque le sale, porque su lengua allí, entonces, le sale. Quiere decirse que todavía está aterrizando, pero estoy con ella. El otro día, el vuelco de Oscar Fuerte, yo todavía sigo sin entenderlo. Lo veo, el coche parece que no aterriza mal y parece como si de repente le enganchan a la Izara... Y está todo plano, que es lo que dice ella. Pues, si no hay nada aquí, si no hay... Como si, vamos, como si hubieran puesto una loncha de choppe y hubiera tropezado con ella, pero si no hay nada, o sea que... Es una pena, pero mira, esa es una. Otra, es lo que te digo, que ahí está descolocada. Y el tercero, ahí se ve que el coche tiene la parte trasera izquierda muy tocada, amortiguadores y eso. Mientras la jaula esté bien, ya hayan podido reparar, aunque haya llevado un camión también en pista, pues si han conseguido poner el coche en marcha, como si va sin carrocería, tiene que seguir. Vale, luego habrá revisiones en el BVAC de la FIA para ver que el coche está en las especificaciones para salir, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Eso es básico. La seguridad es básica, entonces yo lo entiendo. Es triste, pero es así. Hay que hacer caso a estas cosas. Si una barra se dobla, ha tenido un impacto grande, sabes que el cinturón de seguridad hay que cortarlo, el cajón no vale... La seguridad por encima de todo. Sí, mira, te voy a poner la imagen aérea para verla, porque la gente está comentando, está... Sí, a ver si tenemos un planeta que se acerca más. La trasera izquierda. Ahí es donde se ve mejor. La trasera izquierda ha desaparecido, prácticamente. La carrocería da igual, porque todos los coches son mentiras, la carrocería. Poner la carrocería más bonita posible. Pero lo que es, sabéis que son cuatro ruedas, buen ángulo de ataque, buen ángulo de salida, y el peso lo más bajo y lo más centrado posible. Ya está. Y luego ya ponemos el artificio que sea necesario. Nos preguntan en el chat si Laia lleva la versión turbo o el mismo que Checa. Primero, no hay dos centuries iguales. No hay dos centuries iguales, porque son coches hechos artesanamente. Mateus Serradori, que es el creador del coche que lleva otro Centuri, él tiene una empresa de eventos en Francia y llega a tener, tuvo en su día de las versiones básicas de este coche, llegó a tener 10-12 para que las empresas a sus ejecutivos le montaran carreras. Y en principio es igual que el de Checa. Yo lo tengo como igual. Vale, vale. No, no, está... Lo que pasa es que como son tan artesanos, pues siempre hay detallitos, pues el anclaje de cierta... No hay dos iguales, por así decirlo. Ahí el lío que han podido tener es que al dar varias vueltas de campana haya quedado, pero yo no creo que en un coche así, aunque des cinco vueltas de campana, se te fastidie la jaula, ¿no? Depende de cómo den y dónde den y si dan en un sitio de soldadura, en un ángulo, es que depende de cómo te den. Hay veces que los cascos saltan, crujen y hay veces que dan muchas veces y no. Dime, está clasificada y veremos a ver si sale mañana. Vale. Tengo por aquí... Estamos esperando el comunicado de Astara, que todavía no ha llegado y que suele llegar en el torno de las 10 de la noche, pero bueno, ahí ya veremos porque sirve en un comunicado tan bueno y tan perfectito que, joder, que cuesta mucho... Ramiro Manzanet es el culpable ahí de The New Press porque... Ha llegado uno esta tarde, hablan muchas veces de cosas genéricas del equipo, pero han hablado... Pero luego viene uno, pues eso, con las fotos y eso y efectivamente no ha llegado. Yo creo que están esperando a confirmar si pueden salir para poder decirnos lo mismo, decir que el Aya se va para casa, que el Aya mañana sale otra vez a por todas. Claro. Porque ha salido otra vez a por todas. Por cierto, ellos... Astara Mobility, a ver si lo tengo por aquí, ha puesto una especie de timelapse en el que han... Bueno, en el que se ha podido ver cómo el camión ha ido a por la Aya y han podido reparar el coche. Me gustaría que me contases cuál es el protocolo o cuál es... Ah, no, pues lo han quitado, tío. A ver. Anda, pues lo han quitado. Lo han borrado. Pues sobrino, no te puedo decir nada, sobrino, porque no lo he visto, pero el protocolo te lo puedo contar. El otro día visteis, bueno, que Sainz y Lucas estaban quitando, arreglando una pieza, sobre todo en los equipos oficiales, y aquí algo de idea tienen que tener, a la hora de... A lo mejor no cambiar un embrague, pero sí ir desmontando un tren, es decir, una llanta, un disco de freno, un buje, una transmisión, porque eso permite que cuando llegue el camión y el mecánico de verdad no sea nada más que montar, no que lleguen allí y empiezan a desmontar. En los equipos oficiales eso está más que entrenado, como lo de cambiar una rueda, pues eso, cambiar una transmisión, cambiar, pues no sé qué decirte, hasta unas pastillas. Todo eso tienen que tenerlo claro y saberlo hacer. ¿Por qué? Porque le quita... Es para ellos, es beneficio para ellos. No es lo mismo que te llegue la pieza y sea ponerla y cerrar, que te puedes hasta subir al coche y te dice el mecánico, venga, ya está, que te puede decir que llegue el mecánico y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. Eso te quita muchísimo tiempo. Entonces, por eso cuando haya llegado... Bueno, ahí es que lo que pasa es que había piezas ya que ya no estaban. Ya. Bueno, pues nada. Tengo por aquí también, esperando a que nos llegue eso de Astara, tengo... A ver si lo tengo por aquí... Tengo más clasificaciones de gente. Vale, sí, espera. Vamos a ver a Carlos Sainz, que lo tengo muy aquí ya preparadico. Y le escuchamos porque se ha llevado también un golpe duro en el cuello. He leído al compañero de marca decir que Peter Hansel ha llegado prácticamente en lágrimas del dolor que ha generado esta etapa. Y bueno, vamos a ver a Sainz. A ver qué dice. Sainz está por aquí, después de Lucas Moraes. Vale, ahí está. Una especial muy, muy bacheada, con mucho camelgrass, muy física. Ha habido un impacto muy duro que me ha hecho bastante daño en el cuello. A ver si luego el fisio me puede arreglar un poco, pero muy, muy, muy físico. Bueno, eh... Fíjate, fíjate si Carlos Sainz se queja del cuello. Todos los de la disciplina, vamos, siempre vas muy atado con el Hans, es decir, tú vas a ir con el cuerpo sujeto. Y la cabeza, las cervicales están siempre jugándosela. Cuando empezó lo del Hans, yo hablaba con Lucas Cruz, que fue uno de los mayores defensores, el cuello de una persona, lo que son alberteras, se llega a estirar entre 12 y 15 centímetros. ¿Cómo? En caso de un empate. Sí, señor. Eso un día, si quieres, hablamos con Lucas y te lo cuenta. Cuando pase el Dakar, le llamamos y te lo cuenta. ¡Ostras! Pues sí, 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 sí. Por eso decían lo del Hans. Entonces, ¿qué pasa? Por eso los copies se hacen normalmente más daño. Porque van mirando y el piloto tiene el volante. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente tiene la columna vertebral como el que hace y un horchatero. Porque es que, si no, es imposible. Esta gente... Y van muy sujetos y es la cabeza la que te va aguantando. Me extraña mucho. Eso es que no ha visto la caída o no iba bien a agarrar el volante. Pero fíjate que Lucas no dice nada. Ahora, es normal que estén así. Mira a Orlando Terranova, que ayer se retiró porque se le ha reproducido una avería de dos vertebras que tiene y de otro mal aterrizaje de hace unas temporadas. Entonces, ¿cómo estará también ese cuerpo, ese señor, que es una fiera, para ir para casa porque le duele la espalda? ¿Qué dolores tendrá? Entonces, me preocupa. Sobre todo porque ahí van en caliente. Luego en frío, lo mismo mañana no se puede ni levantar. Entonces, pues como él, pues muchos. Aquí hay mucha gente del Nacional, pues que lleva muchos años y están todos, pues tienen la espalda. Debes andar y van a acabar todos con la misma espalda que la bruja Blancanieves. Porque es que van, vamos a acabar todos encorbaos, ¿sabes? Es así. Pero me preocupa y sobre todo Peter Hansel también. Por eso te digo que esta etapa de hoy sí que la he visto yo verdaderamente genuina, con unas dunas muy altas, con mucho terreno ondulado. Y eso, jolín, no es la imagen que tú eres. Son cuatrocientos y pico, pone, que han estado más de tres horas así. Tres horas y pico, porque quizá toda la etapa no haya sido así. Pues mañana les espera una buena. Pero no es mal que ha pasado una cosa que luego contaremos así de última hora. A ver, ¿qué más tienes tú ahí de clasificaciones? El resto de la general en este aspecto, aparte de que Sainz está cuarto. Tenemos a Dani Olivera, el décimo tercero. Isidre Esteve, vigésimo sexto. Se le han vuelto a repetir los problemas en el diferencial trasero con la temperatura. Lo están cambiando, el diferencial trasero. Bueno, Carlos Checa, vigésimo noveno, ha perdido un poquito de folle. Yo creo que, a lo mejor, está un poco asustado. Armamos León ha bajado, ha hecho 34, está 34 en general. Y la Aya Sanz ha bajado al puesto cuadragésimo sexto. Son la gente que nos queda en coche, además de Sergio Vallejo, que está un poco, yo creo, a expensas de lo que diga el equipo. Y otro piloto con muchos problemas en Manolo Plaza, porque la transmisión que se le rompe se le ha vuelto a romper. Creen que han cambiado todo, que creen que sea algún problema de diseño, porque las piezas que ponen nuevas se vuelven a fallar. Están valorando si en la etapa de la mañana, que hay un enlace muy largo de carretera, a ver cómo responde el coche en carretera, con todo cambiado. Y a lo mejor se tienen que volver para casa, porque si el coche falla continuamente, no pueden seguir haciendo de una contracción a una rueda, porque se lleva un coche, contraciona dos. En los buggy ligeros, ya te digo buggy ligeros, ya acabamos de todos los españoles, Cristina está cuarta de la general, sí que ahí hay mucha pelea, me está bien colocada a cierta distancia del podio, pero queda mucha carrera. Está, perdona, a dos horas treinta y cinco, ¿no? Sí, pero está con posibilidades de meterse tercera. Ya. Ah, bueno, sí, sí, sí. De tercera estaría a una hora y media, sí, sí. Exacto. De hacer podio. Tiene a Seth Quintero, que, por cierto, he visto imágenes, perdona, Ángel, he visto imágenes de la llegada de la etapa de ayer, no, de la anterior, sacando paladas de arena de los buggy. Sí. Pero paladas. El barro, porque lo del río aquello era fango, no era agua pura. Eso, vamos, eso no se puede ni beber, aunque sea agua pura, porque está embarrada completamente. Sí, sí. Y eso, una vez que se mete en el coche, pues ahí se queda, y el barro no te cuento, o sea, esas carreras, es algo inherente a las carreras. Aunque no te entre adentro, solo los pasos de rueda, lo que te entra en el cubre-carte, en el cubre-transfer, en los patines traseros, se carga mucho. Bueno, aparte de Cristina, Santi Navarro está séptimo de la general, sigue haciendo, sigue ahí al acecho, está un poco más lejos. Luego tenemos a Joan Font, que ha llegado decimoctavo. Está decimoctavo de la general, la verdad, que está muy bien, porque lleva tres o cuatro años sin correr en buggy ligero. Los últimos Dakar los había hecho en coche. Seguro está vigésimo. Xavi Fogg, con el Orix, que es un buggy ligero fabricado enteramente en España, sigue aguantando en el puesto, vigésimo quinto. Y Ariel Jatón, que aunque es de nacimiento argentino, está empadronado aquí en casa, copilotando a Marmolejo, el colombiano, está vigésimo sexto. Esto en cuanto a los buggy ligeros preparados. En buggy ligeros de serie seguimos armando el taco. Porque tenemos a Oriol Mena segundo, a Oriol Vidal tercero, a Gerard Farrés cuarto, a Fausto Mota octavo, a Juan Miguel Fidel noveno y a Pau Navarro decimosegundo. O sea, estos tíos, muy mal se tiene que dar para tener, hay que tenemos media docena y que, primero, metidos en el podio, el liderazgo está un poco lejos, pero, oye, segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno, tenemos a la gente muy capacitada, muy bien. Yo me alegro mucho por todo, sobre todo por Pau Navarro, que es jovencísimo y nos tiene que sacar las castañas del fuego en el año venideros. Sí, sí, hemos hablado con él al inicio del programa, que chaval tan tranquilo, tan guasón, porque por dentro lleva retranca. A mí me cuesta hacerle reír, pero es un tío, porque no es que me meta mucho con él, pero se lo digo y le pregunto, ¿qué tal van los estudios? Me dice, bien, bien, muy bien. Entonces, se lo vuelvo a preguntar en voz alta con el padre delante, para que saque pecho. Y Santín Navarro está muy contento. Aparte, es un chaval muy correcto, muy prudente, como habrá podido comprobar. Y, Jolín, es que no tenemos gente joven. Y este, aparte, ya no es el patrocinio, el que está dentro de la estructura que lleva el padre. Vamos, etapa 5, ahora sí, este ya no nos la quitan. Perdóname, perdóname, que estaba preparando el vídeo de Oriol Vidal. Ah, bueno, pues dale. Hola, Oriol Vidal, a ver qué nos cuenta. Venga, Oriol Vidal, que ha ganado etapa, ha ganado etapa con el polaco, y que se sitúa... ¿A mí me has dicho tercero? No, Vidal está, sí, tercero. Tercero, tercero, en la general. Sí. Ahí vamos, Oriol, Vidal. Vamos, etapa 5, ahora sí, esta ya no nos la quitan. Vamos, esta sí. Bueno, al final, un día que nos salen las cosas bastante bien. Hemos tomado algunos riesgos hoy, era una etapa 100% de arena. Bueno, la arena siempre tiene que ser un poco más blandita, pero bueno, era una etapa también con mucha hierba de camello, bastante rota, así que físicamente ha sido dura, pero bueno, hemos tirado muy fuerte, hemos aprovechado también que hemos alcanzado a Saidán, y él es muy bueno en las dunas, y nos ha ayudado mucho a seguir buenas líneas y tal, porque él es local de aquí, saudí, y súper bien, la etapa ha salido fantástica, no hemos tenido ningún problema, y bueno, contentos de podernos llevar al final una victoria de etapa después de lo del primer día, que cuando ya teníamos el caramelo en la boca nos lo quitaron, pero bueno, ya está, victoria de etapa, y un buen recorte en la general, así que nada, muy contentos, y nada, seguir sumando. Está siendo un Dakar muy físico, muy duro, pero bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo, es cierto que hoy nos hemos pasado un poco de la raya, pero bueno, ha salido bien por suerte, y nada, eso, mañana continuar, a seguir trabajando, que no estamos ni a la mitad, ya ha pasado de todo, así que nada, contentos con el día de hoy, y primer día que llegamos de día al vivac. Buena, gracias, vamos. Es una alegría. Si no se entretuviera por ahí, llegaba de día, pues se entretiene. No, no, me alegro mucho, porque los Orioles, ya has visto, están ahí arriba, y mira, ganar la etapa, pues, le da mucha moral, porque donde realmente, físicamente, donde no hay que tener tendinitis es aquí. Aquí es donde no hay que tener tendinitis. Entonces, eso, si vas amueblando y te vas convenciendo, ves, él reconoce que se han pasado de la raya, habrán corrido demasiado, algún susto se habrán dado, y habrá dicho, oye, sí, pero no, vamos a seguir, y eso es lo mejor. Si hayan dado algún sustito, a lo mejor le viene bien para llevar mañana el ritmo que tienen que llevar y seguir pasando días. Oye, Cristina Gutiérrez, por fin un día sin sobresaltos, ¿no? Sí, sí, ya, mira, se afianza en su posición, bastante ha pasado, porque casi se ahoga, eso debió ser, lo debieron pasar muy mal. Sí, sí, sí. Ella y Pablo Huete, hasta que se les haya secado el coche, que ahora hablaremos de lo del agua, que todavía nos queda agua, y, bueno, me alegro, me alegro. Yo, lo que primero quiero, porque son todos muy amigos, muchos son muy amigos, me da igual que ganen, yo quiero que no se hagan daño y me vengan enteros. Entonces, joder, yo le pego ahí, vaya, cuando veo a los huelcos y veo que dan vueltas de campana, yo lo único que me preocupa es que se levanten, salgan bien y estén bien. Luego, mira, si no ganamos, no ganamos, pero hay que seguir contándolo. Eso, y que estén bien físicamente, eso es lo que más me preocupa de toda esta gente. Estoy buscando, mientras nos cuentas cosas, movidas de Checa, de Laya, pero no, está la gente, está la gente muy apretada hoy, hoy ha sido otra etapa de... Sí, faltan clasificaciones, yo por eso no he podido tampoco contarte mucho, Moito Rayardona sigue siendo el mejor en camiones, con una diferencia bien mal, porque es que luego está Rafa Tibau en la clasificación, los camiones españoles están muy, muy atrás, hay que entender que no hacen carrera como tal, van bien y de repente hay uno de sus vehículos que tiene que existir parado y se tienen que parar y tienen que estar ahí y tienen que coger la pieza que son, entonces vas sumando y claro, se les amontona el trabajo, se les hace una bola que claro, llegan tardísimo, llegan de noche y pues mira, Alberto Herrero que está también por ahí, Jordi Zelma, Aguirre Gaviria, hay un montón de gente que están en la... Bueno, en Juventud, que te voy a decir, están todos, pero es una pena que no se puedan defender, es una pena que no tengamos camiones de carrera, solo de carrera, dime. Aguirre Gaviria estaba en la estructura del FN Speed, ¿no? Sí. Ah, vale, 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 es camión de Santi Navarro. Hay varias estructuras españolas que son, por ejemplo, está el Speed, que tiene los que más gente llevan, TH Trax, los de Burgos, que también lleva mucha gente, hasta ahora que lleva mucha gente, Pedrega, lleva mucha gente, Pedrega, que fue el ganador del Dakar en un cuadro en el 2006, que Pedrega, sé que si no lo oyes tú, alguno de tu equipo lo oye, mientes como un concejal en campaña, porque me prometiste que si volvías al Dakar conduciendo, te cortabas el pelo y llevas una coleta que Pocahontas parece que está calva a tu lado. Así que, ¿me has oído Pedrega? Pues ya está, no se lo, prefiero, en vez de decírselo en privado, decírselo... Públicamente. Sí, 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 muy bueno, lo ha montado muy bien, tiene un equipo, la gente española trabaja muy bien, es decir, gente extranjera dice, no, no, yo me voy con los españoles, y es una carrera francesa, ¿sabes? O sea, la gente aquí lo hace muy bien, hacen buenas asistencias, hay que ser responsables rigurosos, es decir, yo quedo contigo, porque todo esto hay que pagarlo, cada tirón de camión, cada pieza que te llevan, cada metro cúbico en el camión, eso hay que pagarlo, entonces, es que no me caben, ¿qué te voy a decir yo? No me caben los polvorones para el día de reyes, pues mira, pues no te caben, pero no te lo voy a meter gratis, pero lo que llevas, lo llevas, ¿sabes? Y si te digo que te tiro, te tiro, y si te digo que eso, hay que cumplirlo, y eso es a base de año, y esta gente lo ha conseguido. Bueno, mañana, otra de las noticias que tenemos es que mañana han reformado la etapa, porque el Bivac al que iban está negado, han caído llugias para aburrir, y entonces, se van a Riyad, con una especial que cortan 100 kilómetros de especial, pero meten más traslado, más enlace. Sí, porque por lo visto Riyad está menos inundado, y ya lo, porque dentro de dos días ya iban a llegar allí a Riyad, tenían la etapa de descanso el lunes y tal, van a intentar salir de esta zona que está más encharcada, entonces, pasa una cosa, la caravana de carrera no es la carrera en sí, la carrera empieza días antes, porque la apertura va rebasando el recorrido, pero claro, si te cambia, si hay un terremoto, después de que ha pasado el coche de apertura, cuando llegan hay una faja, pero eso no lo puede saber, y lo están haciendo ellos de forma, de forma, o sea, muy bien, pero les ha pasado, les ha pillado el toro, y entonces, si la tormenta ha ido hacia oriente en el país, por así decirlo, pues claro, lo que ha caído ayer en un sitio, mañana cae en el siguiente, porque Arabia es muy grande, entonces, aunque nos movamos 400, 500 kilómetros, ahora estamos en bucle, ahora empezamos a desplazarnos hacia oriente. Y luego lo que van a hacer es, en la etapa 7, o sea, la de pasado mañana, harán lo que era etapa 8, y luego, y depende de cómo esté el tiempo, ahí ya ven qué hacen en la etapa 8, porque se la van a comer en el día 7. Vale, vale. Por eso, por eso, los mismos adelantan la etapa de descanso, les dan dos días de descanso, no lo sé, pero la verdad que hay que alabar el trabajo de la organización, porque hay que pensar que esto no es mover una despedida de solteros, esto son muchísima gente, hay que desplazar lo primero, los hospitales, aviones medicalizados, helicópteros medicalizados, eso es lo que es sagrado, antes que el cronometraje, antes que los federativos, y entonces, tienen que tener unas mínimas condiciones de aterrizaje, de despegue, entonces, claro, los campamentos para que la gente coma, para que pongan la peluquería, es decir, todo eso, todo eso mueve muchísimo, o sea, sabéis que esta carrera al ASO, yo os acordaréis de cuando hubo que meter a los equipos en los Antonov, porque no se podía atravesar Libia, cuando fue el París, el Cairo, que no fue hasta Dakar, que llegaban hasta el Sey, y los aviones, o sea, eso solo lo hace la ASO, porque claro, hacen el Tour de Francia, hacen el, el Roland Garros, tiene la Vuelta a España ya cogida muy por la mano, entonces, hacen súper eventos gigantes. Oye, mira, tengo, mira, acaba de soltar Audi, Audi Media, el vídeo de hoy, así que nos lo miramos, tú y yo sobre la marcha, le doy al play, aquí, vale, ahora aparecerán los cochecitos, espera, vale, ahí está, vale, 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 es que viene, viene locutado el vídeo, está diciendo que, vale, 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 segundo doble podio consecutivo para el equipo Audi, Carlos Sainz y Lucas Cruz II, bueno, muy física, lo que había dicho antes que le hemos escuchado en español, muy física, que en algunas compresiones el cuello ha sufrido mucho, y estoy aguantando porque quiero ver si ha hablado Peter Hansel, a ver, terceros han sido Boulanger y Peter Hansel, segundo en el overall standings, ahora siendo el más cercano al líder Nasser Alatia. ¿Y qué? Sí, el paso fue, no sé si es debido a la lluvia, pero todos los pasos con la lluvia eran muy difíciles, el agua era muy difícil, pero probablemente también hubo otro problema, esta mañana, cuando empezamos, nos sentimos el vehículo muy fuerte, muy rígido, y kilómetros después kilómetros, con menos combustible, es más difícil y más difícil, así que tuvimos mucho impacto dentro del cochecitos, especialmente con la lluvia y la atrás, y fue una lucha desde la mañana hasta el final de la escena, así que físicamente fue realmente demandante para nosotros, para Eduard y yo, pero también para la carro, porque cuando la suspensión no tiene un buen set up, todos los impactos se van directamente en el carro, en el chasis, y no es muy bueno para la carro, pero no fue fácil, por supuesto, una de las... Vale, voy a parar aquí, porque se me está acumulando las cosas, ha dicho dos cosas, una, que ha sido una etapa muy exigente físicamente, que no sabes si es por las lluvias pasadas, pero que el terreno estaba muy duro, y los impactos y las caigas del coche eran duras, pero dice también que el coche hoy, lo notaba muy duro, muy duro de suspensión, muy rígido, muy rígido, y que cada vez que había un bote, se lo comía todo el chasis, había una transmisión directa hacia dentro de la cabina, con lo cual dice que ha sido muy duro para la espalda y para el cuello, no sé si dice algo más, a ver. Ha sido la etapa más dura físicamente desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene Peter Hansel? Menos que yo. No, no lo sé, tiene más que yo, pero ahora mismo no te lo puedo decir. Vale, vale, vale. La edad de Peter Hansel no me la sé. Pregúntame otra cosa. No, no, pero claro que es que esta gente está preparada físicamente, pero que claro que el cuerpo, tío, ya... Sainz es de mi quinta, somos del 62, la mejor cosecha. Sainz tiene 60, ¿no? Sí, señor, los cumple en abril. Vale, pues ahora miramos Peter Hansel. Bueno, en el chat seguro que lo saben. Lo comentamos cada vez que llegamos a 10 más, nos lo comentamos, Carlos o yo, mira, vamos llegando, así que mira. ¿Sabes qué pasa? Independientemente del software que hablas de los coches, los tarados, los reglajes de suspensión, siempre hay matices, porque cada piloto es un mundo, ¿no? Y entonces, si efectivamente han salido duros de reglajes y lo que se han comido, 14 bajadas de escalones por minuto, aparte de eso, lo que tensa mucho es que tú sabes que hay una bajada, pero no sabes si es suave o es así, si voy a volcar para adelante, entonces esa tensión de, ¿debo de frenar, no de frenar, mantengo el acelerador? Eso te agota mentalmente, porque tú no ves. Si tú ves la duna que tienes que subir, al otro día, ¿sabes? Y sabía que tenía que apretar hasta fundirlo, y subió, pero aquí cada, están en un aire continuamente, eso te agota. Peter Hansel tiene 57 años, es que parece que tiene más que Carlos Sainz, ¿eh? Sí, sí, hombre, vamos a ver, Carlos se cuida como un moje tibetano, entonces, sí, sí, vamos, está fino filipino, como le digo yo, y, bueno, se cuida, entonces, aparte, yo creo que la moto le pasó factura a Peter Hansel mucho, eso se nota, lo de la moto yo creo que hace daño, y aparte yo creo que a lo mejor no se da protección sola, porque tiene la cara ajada como si hubiera estado recogiendo remolacha toda la semana, ¿sabes? En cambio, Carlos, pues tiene el cutis que parece un anuncio de L'Oreal. Tal cual. Bueno, pues nada, Montalbán, no tenemos muchas más cosas que decir, ¿tienes algo más? No tengo muchas cosas que contar, Ah, vale, vale, pues tira, tira porque, a ver, no, tiro, te digo, hemos armado al taco, porque claro, después de lo de ayer, te han invitado a tantas cosas que te he tenido que decir, digo, mira, es que con todos los eventos que hay es lo mismo que juntar la gira de los Rolling Stones y la de Madonna, es imposible que vaya todo eso, no te puedes hacer una idea, nos acaban de ofrecer un coche de carreras para correr tú y yo juntos, bien, o sea, esa ya es la última, porque ayer estuvimos hablando del campeonato de la regularidad, del campeonato que hacen en Gerona, de regularidad, los Road Classic Cup, y el organizador Vicente Mayamay me ha dicho, eh, cuando queréis venirse a correr que os pongo un panda, para que corráis, ¿tú más? Sí, 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 o sea, ya, ya, vamos, ningún problema. para que no te azares, yo no me preocupes, yo me pongo del asiento a derecha y te navego y tú conduces, para que te quedes tranquilo, o sea, esa es una de las que te cuento, pero no te puedes imaginar la de cosas que estamos invitados, porque aparte de carreras, que si te lo cuento todo, nos van a las dos de la mañana, llegamos después del último camión, hay muchas cosas, hay muchas cosas, pues porque no solamente de carreras vive el todoterreno, hay concentraciones, hay rutas, etcétera, 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 no te puedes hacer una idea, porque claro, yo reconozco, yo fui el primero que te dije que te invitaba, que estás invitado, a la baja bella, del primero del campeonato portugués de todoterreno, pero luego Pedro Pecero, ya lo has visto, pero te voy a decir, te voy a hacer dos preguntas, a ver, ¿tienes el pasaporte en regla? Sí. Bien, con validez de más de seis meses, y no lo digo por Marruecos, que no vamos a ir más lejos, o sea, sí, o sea, que caduque, que caduque, sí, sí, lo tengo, lo que no sé es cuándo caduca ahora, pero míratelo, que tenga bastante meses, pero esto vas a la comisaría y en el día te lo hacen, joder, más o menos, pero hay otra cosa que no te lo hacen en el día, ¿la cartilla internacional de vacunación la tienes? No. Pues te llamas al 012, te vas a Montesa 22, que te ponen al día, apúntalo, 012, Montesa 22, eh, nunca te lo has hecho, hepatitis A, hepatitis B, meningitis A, meningitis B, neococococ, ¿qué dices, tío, tengo que vacunarme todo eso? Toda esta gente que está allí la lleva puesta, joder, pero tú la tienes que tener, porque en cualquier momento, ahora mismo eres como James Bond, en cualquier momento te suena el teléfono y tenemos que irnos a Júpiter. Vale. No me puedes decir que no. Vale. No me vengas con que tienes que ir a ver el Out for Cambridge de Remo, como ayer me contaba los dos de la de Vega. Así que, yo fuera, ya te digo, fuera de esto, te cuento esto porque lo dicen de viva, o sea, me dicen, oye, estáis invitados a esto, cuando estamos invitados, nada más que hay que ir allí, de cuerpo presente, y lo tenemos. Vale, y contarlo, vale. Así que, a ver, cuando pase todo esto, hay que mirar las agendas. Vale, solo te digo una cosa, a todo lo que nos inviten, diles que vamos con cámaras para transmitirlo. Sí, 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 no vamos a dar contenido, a pum, 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 luego que nos digan, ah, no, pero esto es solamente para que vosotros, no, no, vamos a contarlo. Vale, y luego la última es que tu audiencia creo que se merece, ah, te tengo que contar otra cosa de lo de la audiencia, que es un inciso. Igual que tenemos, la audiencia es mejor que nosotros, porque saben más que nosotros, son mejores que nosotros, hay que hacer el programa también pensando que el que se ha pinchado hoy, es la primera vez que pincha. Entonces, si empezamos a hablar de diferencial de velocidad, que es de imitado, o del torsen, o la supresión es más personal, o de trapecios superpuestos, la persona se agobia. Sí. Entonces, por eso explico lo de las cangrejas, por eso explico lo de las taras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te iba a decir. Lo otro que no me... Ah, sí, la etapa de descanso, se va a ver en este canal, cosas del Dakar, que mira que ha habido programas de Eurosport, mira que ha habido programas de teledeporte, el programa nuestro de Telemadrid, Onda Madrid, Paul Position, mira que ha habido cosas, una puede ser que se haya visto, fíjate que llevan cosas de teledeporte, pero las otras dos, no lo ha visto nadie, y vas a ser tú el primero en tu canal, el que lo va a tener. Guau. Y la gente se va a caer, cosas oficiales del Dakar, ya está, aquí voy a hacer así, pum, y va a decir la gente, pero ¿cómo? En la etapa de descanso. Sí, en teoría es el lunes, porque la gente, para que nos oiga en la etapa de descanso, viene y dice, bueno, hoy no ha habido etapa de descanso, me voy a tomar una mirinda por ahí. No. Vale. No, 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 aquí estamos, aquí estamos. Hay que calentar al personal. Hay que calentar al personal. Fantástico. Joder, me tienes una buena agenda, ¿eh? Hombre, vamos, tienes a la agenda más apretada que Putin, y fíjate Putin como la debe tener. O sea, fíjate cómo estás, ahora mismo, vamos, estás como Lina Morgan, das horas con 15 días, cuando estaba en la latina, ibas a sacar una entrada y te daban para tres semanas, pues igual estás tú. Igual. Sí, sí, ahora mismo ya te digo, no te comprometas, no hagas nada sin hablar conmigo. Vale. No es porque sea tu manager, porque hay cosas que realmente merecen la pena. vale, vale, bueno, ha surgido, yo ayer fue una tontería, pero hay carreras a las que voy, que me gustaría que lo vieras, porque, no sé, que veas, sobre todo por nuestra gente, el todoterreno, mi familia. Entonces, yo quiero que veas el todoterreno. Me apunto. Que vayas a los sitios, veas que no hay que preguntar, que nos subimos a un coche, que abres con los comisarios, que hables con el organizador, que veas cómo les aprietan a los organizadores, la gente quejándose de que pasa la carrera por ahí, lo que cuesta sacar una carrera adelante, y más en nuestro país, y que lo veas de otra manera, y que lo vea la gente también es importante, pero eso nunca se ve. Vale, pues ya está. Pues ahí vamos a ver. Vamos, lo que quieras, desde vestirse un piloto, hasta desmontar un coche, lo que necesites, sabes que tienes la puerta abierta, de lo que haga falta. Vale. En el todoterreno, con la gente. FN Speed, ¿quieres que vayamos a ver FN Speed? Cuando venga Santi, Santi, prepara de comer, que vamos para allá. ¿Quieres ir a estar a Oscar Fuertes? Tiene que hacer, o sea, Gonzalo Martín de Andrés, nos tiene que abrir su casa. Pedregá, pues fíjate, le vamos a cortar la coleta a nosotros personalmente. Esas cosas. Vale. A mí me interesa, porque hay que salir, tenemos que salir más en los medios. Vale. Te voy a leer el último mensaje que ha entrado en el chat. Gracias, Ángel, por todo lo que nos estás enseñando de este mundo tan bonito. Gracias, gracias, gracias. ¿Ves tú la audiencia que tenemos? Si es que vamos a ponerles una calle. Agradecida. Agradecida. Audiencia del Twitch de Nico. No, escucha, Ángel Nieto, que en paz descanse, cuando le... En Jerez, en el circuito de Jerez, se hartó, hasta que lo consiguió, pero es que era año tras año, pidiendo la curva de la afición, que decía, o sea, ponedle ya una curva a la afición. Sí, sí, sí. Y esto... Porque la afición de las motos, yo sabes que de motos, me quedé mi torpalomo, que es lo que digo siempre. Y esto es lo que manda, la gente y la afición. Pero se hacen kilómetros, aunque no vayan a ver la carrera solo por estar en el ambiente. Y mira, el otro día cuando hablábamos de lo de Ken Block, pícate a Ángel Nieto, la de veces que se ha jugado a la vida y luego en un quad. Y yo te digo una cosa, a mí la gente me dice que por qué no sigo las motos. Yo lo primero que vi era Ángel Nieto, porque aquí en Vallecas, donde estuviste ese otro día, Ángel Nieto tenía taller al otro lado del Campo del Rayo. Hay una discoteca aquí que venía Ángel Nieto, sabía si estaba Ángel Nieto porque estaba la moto fuera. Y era una época que la gente no llevaba casco. Y claro, los críos, veíamos a Ángel Nieto, era como ver al Dalai Lama, Jesucristo, Buda, Mahoma, todos juntos en una persona. Es que nos quedamos parados y el tío, hola, hola, porque era lo que había, y era Ángel Nieto. Sí. Pero, no, al final no. Yo me fui a los coches y no, las motos nunca me llamaron. Montalbán, la estás liando porque mira, yo pongo el Rincón Salvaje, yo pongo el coche oficial del canal para el Campeonato de España. ¿De qué? ¿De todoterreno? No sé. No me hagáis reaparecer. No sé quién habrá sido, pero no me fastidies, que yo llevo sin correr desde 2006. Ojo ahí. Bueno, escucha, una cosa importante de hoy. ¿Tienes ya preparadas las galletas y la leche para los Reyes Magos? Si te esperas un minuto, te enseño el rojón que tengo artesano, chaval. Venga, enséñamelo. Ah, Oye, estás sin preparar, ¿eh? Hoy no vas a, hoy no hay yogur. Hombre, si te encuentras, vienen los Reyes, macho, ¿qué quieres que haga? O sea, tengo que poner un rosconcito y no voy a traer la botella. Yo tengo ya las tres copitas con una botella de alcohol por si está haciendo fresco aquí en Madrid hay pelona, que está raso y entonces pueden caer porque eran fritos esta noche. Así que los pobres que tienen que repartir bastante. Pero, o sea, si esto es en directo, te lo enseño. Sí, sí, enséñamelo. Porque me encargué el lunes, sí, oye, vamos. Y mientras tanto, yo le digo a la gente mientras tanto que se están quedando preocupados, teledeporte lo vais a ver, que a las 10 chapamos. No os preocupéis que vamos a chapar, no os preocupéis. Que, y ahí se va el señor Montalbán Media a por el roscón de Reyes, tú. Este tío, ahora que no nos escucha, pero no nos escucha, es un fenómeno, es un fenómeno, es espectacular lo que hemos encontrado, ¿eh? le voy a llamar para entrevistarle mañana, le voy a decir, madre mía, lo que me encontré en tu presentación, al señor Montalbán, ojo, ojo que, que nos enseña, el, con el cuchillo tienes una pinta muy mala. Vamos, es un roscón como un estadio olímpico, macho. A ver, a ver. ¡Oh! Mira, desde aquí de Sanlín la avenida Luzfera, joder, Bernardo no me oye, pero si el juez me lo podía haber hecho descuento. Aquí los hacen todo el año. Os lo digo porque, por ejemplo, en julio, o para un cumpleaños, en vez de una tarta convencional, un roscón, es muy original. Y aparte no se estropea de nada. Mira, lo estoy abriendo, lo estoy inaugurando delante de ti. Lo tienes, es relleno o sin relleno. Perdona, el roscón es roscón. El que pone relleno, que está bueno también, es porque el roscón es muy chungo y lo que quiere es darle calidad, o sea, que disimular que no tiene calidad. Darle vivilla. Pero tú fíjate, pues tienes que poner olor en el canal, que no lo tienes. Pero fíjate, fíjate, fíjate qué cosita, a ver cómo lo puedo enseñar. Fijaros qué cosita. Oh, mamá. Fíjate. Oh, mamá. No vamos a ver yogur toda la noche. Toma un trocito, pero luego hay que ir a casa a los reyes, luego ya mañana, si no he comido mucho, ya tengo para desayunar y para pasar el día. Vale, así que, ¿qué te crees? En la vida has visto tu roscón en directo, en tu canal. No es un roscón, es una rotonda. Exacto, exacto, exacto. Que no es solo para mí, ¿no? No penséis eso. Mañana, pues eso, tengo aquí familia, tengo, como digo yo, el heredero, viene mi sobrino, que también es muy aficionado, muy del sector, y veremos a ver si los reyes nos han traído algo, entonces lo tengo para desayunar mañana. Bueno, pues nada, Montalban Media, muchas gracias. Vamos a... Como siempre, empezaremos antes de las 12 estar en la web y luego a partir de las 12, porque como estamos, hay que esperar a que llegue más o menos la gente para poder hablar de todos. Venga. Como siempre, solo de los españoles, somos el único medio que no habla ni de Peter Hansel, ni de Nase, ni de todos estos que no nos sacan las castañas del juego. Vale, pues muchas gracias por toda la info que nos trae. Buenas noches y mañana nos volvemos a ver a las 9 de la noche con Montalban. Sí, señor. Clavaos. Que aproveche, que tengas unos felices reyes. Que os traigan muchas cosas los reyes, si habéis sido buenos, ¿vale? Vale. Y si habéis sido malos, también. A ver qué me traen a mí, veremos, a ver. Mañana me lo dices. Sí, ya te lo cuento, no te preocupes. Felices reyes, Montalban. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estamos. Vámonos. Oh, yeah. Me mola mucho este programa. Me mola mucho que venga Montalban, pero me mola mucho que venga Sara García. Me mola mucho empezar con un piloto de 18 años que está en el Dakar dándolo todo que se llama Pau Navarro. Todo en directo. Me mola mucho escuchar, gracias a los compañeros que están en Arabia Saudí, a Joan Barreda y lo que le ha pasado hoy. Me mola mucho la audiencia que tenemos que se cae Twitch y sigue aquí. O sea, me moláis vosotros. Y mañana le vamos a dar más. Vamos a poner, como ha dicho el señor Montalban, las tres copitas para los tres reyes y un trocito de roscón y que Dios os bendiga a todos. que tengáis una feliz noche de reyes. Ahora el que quiera que vaya a teledeporte y el que no, como yo, a zampar. Os quiero. Felices reyes. Mañana, siete y media de la tarde, vuelve Twitch. Vuelve este que está aquí, sentado en una pelota azul. Volvemos todos. Un besazo. Me quedo haciendo reyes pero a mi bola. Os quiero. Hasta mañana. Vámonos conviviendo en la calle. Que la noche de reyes puede estar bonita con él. Venga. Ahí estamos. Preparando reyes. Usamama, jeque, gracias. Voy a mirar quién sea. Tenemos varias suscripciones hoy. A ver. Maceda, Maqueda. La quinta del buitre nunca hizo nada. El Barça de Guardiola siempre la pasaba. boom, 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 boom. PPG, S, AGP. Hola, 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 Eñakinen. ¿Qué tal? Javi Koda suscrito en Nivel Prime. Toma tú, tantam. Retira, Marquez siempre ganaba. Alonso igual vuelve y aquí no pasa nada, 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 nada. Los Celtics van en racha, han tronjado Pau, Ogasol vuelve al Barça, sa, 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 sa. ¿Han venido ya los reyes o qué? ¿Los reyes? ¿Ya? El Twitch de Nico Abad. Va, va el Twitch de Nico Abad. Va, va el Twitch de Nico Abad. Esto es lo que va el Twitch de Nico Abad. Mirad esto, este es mi regalo de reyes para vosotros. tan tan, tan bien en ustedes, tan tan, mechó y gaspán. ¡Feliz noche! tan tan, le sigue en el grito que todos derraman el de batazar, tan tan, se cansa el camelo, tan tan, se cansa el mar, tan tan, que va con carrito de mire y de incenso para que se da. A ver. ¡Feliz noche!